Capítulo bien cargado a lo italiano en los últimos dos tercios porque primero vamos a arrancar con un Chardonnay de De Martino tres volcanes espectacular del Valle de Mayeco para seguir luego con un Viteltoné una receta para compartir del Vitelo Tonato tradicional italiano y luego seguimos con Italia porque vamos a un Dissarono Fizz refrescante, exquisito, hecho con este Dissarono amaretto ¡Así arranca, vinos, tapas, cócteles! ¡Ya! De las variedades blancas, la Chardonnay para mi gusto es primero una de mis favoritas, pero segundo también la que tiene más boca, más cuerpo en ese sentido una de las más interesantes hoy vamos a probar de Martino tres volcanes un vino además que viene del Valle de Mayeco viene al sur de Chile y hecha en fudres y vamos a catarlo ahora Chardonnay genera una variedad que no es muy aromática sin embargo, este Chardonnay en particular ya tiene algo de perfume son algunas notas de flores blancas y fruta blanca también durazno, por ejemplo, su durazno plátano, su durazno blanquillo parece exquisito boca ¡Uy, rico! Bueno, una boca muy gastronómica, una boca que te invita a comer esta hace salivar porque es una mezcla entre dulzor, mineralidad y así es están las tres cosas juntas en un triángulo ¿qué pasa también acá con la madera? es muy muy sutil y es porque se hacen fudres los fudres, imagínate, toneles grandes si una barrica normal tiene 225 litros algunas también de 300, estas tienen 5000 son harto más grandes por lo tanto 15 veces la el tamaño de una barrica tradicional ¿y qué pasa con eso? que al haber menos contacto, ¿cierto? en relación al volumen que hay dentro la... 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 ¿cómo se llama? la influencia que ejerce la madera sobre el vino es menor es más sutil, es más elegante por eso la entrega de esas notas de vainilla y esas cosas ligeramente tostadas acá no están tostadas, son más vainillosas podríamos decir, se entregan de manera más sutil, más lento tiene además esa textura la textura del jardín es muy diferente por ejemplo, en Soñón Blanc es cierto que tiene filo, que es angulosa porque tienen en general también en Soñón Blanc no todos, pero muchos, bastantes ideas acá no hay algo al fondo, como dije pero en general tiene esa cosa esa... ese volumen ¿no? esa viscosidad llena la boca, llena el paladar un poco oleoso, ¿no? delicioso, delicioso delicioso, vale cada peso, además y después de este jardón espectacular tres volcanes de Demartino cosecha 2017 nos vamos a una receta de Vittelton un formato para compartir para usar los deditos que les va a encantar, ¿verdad? hoy vamos con una receta de tapeo muy tradicional pero hecha de la forma más sencilla posible es el famoso Vitteltonato o Vitteltoné típico Piedmontés italiano no con el trozo de ternera que se hace normalmente varias horas, cocinado y cortado muy finito la opción que tendrías es buscar roast beef, por ejemplo, en el supermercado que a veces tienen y si no consigues lo más sencillo y lo más parecido en ese caso sería entonces hacerlo con pastrami así es que vamos con eso la salsa de atún con la mayo las alcaparras, las anchoas y el paso paso aquí entonces vamos a tomar la chabata y vamos a pincelarla con un poco de aceite de oliva en este caso vamos a usar las piedras blend esto es muy rápido y fácil la grilla con fuego fuerte por el lado del aceite boca abajo y vamos a ir marcando mientras esto se hace vamos a mezclar nuestra salsa entonces primero la lata completa del atún en aceite luego con el atún anchoas acá hay solamente 3 anchoas que no es suficiente la mayonesa acá la mayonesa tiene por lo menos 3 cucharadas colmadas soperas y acá con una cucharadita al principio de alcaparra suficiente y después vamos a usar otro poco para decorar mira queda muy cremoso textura perfecta ya están las chabatas tostaditas ahí mira bonito y la salsa lista solamente tenemos que montar vamos a poner la salsa de base después cortamos por ejemplo acá ya están enrollados los pastramis solamente por la mitad ven en cada uno vamos a sacar otro poco al centro un caparrón una calabarra y una calabarra vamos a ver señores y señores si es verdad o no el pastramis funciona perfecto porque es magro es especial y de hecho si te fijas en ningún minuto añadí sal no necesita sal porque hay anchoas porque hay atún el extra ahí de alcaparra o sea el alcaparrón con alcaparra funciona increíble porque le da un poquito de acidez también refresca un poco lo levanta la salsa te fijaste es muy sencilla muy rápida solamente mezclar mixear montar el pastramista listo tostadita de la chabata y tienes en 10 minutos un tapeo italiano espectacular y después de este vitelo tonato o vitel toné esta receta italiana hecha en formato tapeo nos vamos a de nuevo Italia pero con bizarono vamos a hacer un bizarono que te va a dar el cantamera como ya lo anunciamos un cóctel que es el bizarono Fizz Weston copa de vino con harto hielo toque de limón soda y lo más importante bizarono la receta original de 1525 imagínate un licor italiano extraordinario con esas notas almendradas que son tan exquisitas vamos a hacer la soda aquí mismo pero tú puedes usar la soda que tú quieras y la receta con este bizarono va aquí ok lo primero siempre copa fría esta copa de vino con hielos grandes la vamos a enfriar la vamos a empañar importante acá bizarono cierto mira como suena botella recién abierta once y media o una parte y media del licor este cóctel bien refrescante dentro de todo a pesar de que hay un dulzor bien característico del licor en este punto podemos volver a refrescar o agregar el zumo del limón esto es un golpecito nada más es el jugo de un limón eiqueño ya voy a hacer la máxima carga de burbuja en este sodastream tú puedes elegir cualquier tipo de soda ojalá una soda de sifón de buena calidad directo a la copa sino una muy buena agua mineral la más neutra posible listo harta burbuja de muy buena calidad y un agua triplemente filtrada y ya no necesito nada más que apenas mezclar un poco muy suavemente para cuidar esa burbujita y agregar un poco más de hielo para que siga manteniendo el frío voy a ponerle un garnish de limón a lo largo y cortado en tiras para que descanse encima con un pelapapas con un pelacítrico lo que tengas a mano tratar de cortarlo largo y después en tiras van a entregar el perfume van tiras que van como dedos hacia arriba va el hielo incorporado hasta arriba hasta el final disarono office para la gente acá estamos a ver el limón nada más hace mucho trabajo en la parte aromática no es dulce para nada tienes esta base obviamente de licor tal disarono ahí se siente el sabor riquísimo supermercado pero está el limón en la cáscara está el jugo está la soda que lo refresca y además lo diluye por supuesto un poco pero le entrego burbujitas le entrego a una fiesta está muy rico esto es un cóctel que es perfecto aperitivo a pesar de que estás con un misarono dices oye esto es el bajativo sí para otras cosas pero en este cóctel va a funcionar muy bien para abrir cualquier comida para cualquier conversación de helada lo que sea así termina un nuevo capítulo de virus tapas cócteles muchas gracias por quedarte hasta el final nos vamos brindando desde aquí recuerda si no estás suscrito suscribirte comentar darle like todo eso contribuye a que se arme esta tremenda comunidad en youtube de la que puedes participar siempre nos vemos próximo jueves 17 horas como siempre chocan 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 chocan